Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Amigos, hoy les traigo un vídeo jugando con el nuevo Tachanka Como ya sabéis, justamente en el día de ayer metieron un parche en el que había nerfeos, había bufeos Y había cosas tan extrañas como lo que le hicieron o le han hecho a Tachanka ¿Qué que le han hecho? Le han subido el daño de su arma de P27 ¿A cuánto? Literalmente le han subido el arma a 60 de daño ¿Por qué? Pues no lo sé, pero bueno, lo veremos ahora mismo en partida Hoy me agradecería un buen retito de 1000 likes, así que esos pulgares arriba, amigos Sin más, ahora que sí, vamos al lío ¡Vamos allá, amigos! ¡Vamos allá! ¡Ahí va! Bueno, es verdad que estamos en las casuales estas de mierda En las cuales los desarrolladores te hacen las defensas increíblemente absurdas Bueno, amigos, no pasa nada, hay algún desarrollador de Ubisoft Vale, mejor dicho de Rainbow Six Age que es Main Tachanka Y por eso le han metido este parche, ¿vale? Por eso le han metido estos 60 de daño Porque si no, lo digo, que no tiene ningún sentido lo que han hecho La verdad, no le encuentro la lógica a que hayan metido un... Este bufeo, o sea, ¿por qué le he metido ahora 60 de daño? No tiene ningún tipo de sentido Guau, aquí la verdad es que es bastante... Bueno, si pasan justamente por ahí me sirve, si no, pues nada ¡Ay! No tiene ningún sentido, eh, lo digo Que hayan subido 60 de daño a este operador, porque sí Pero bueno, vamos a ver que podemos entrar con él Vamos a traer las diferentes partidas Diferentes... Sí, diferentes partiditas Debería haber aquí, no lo sé Lo único que no me gusta de este arma Es que literalmente parece que apuntas con el... Con, no sé, con el pito, ¿no? O sea, ¿por qué apuntas así con tantísimo...? No sé, me parece absurdo, la verdad, está, mira ¿Dónde está? Ahí vamos a jugarme agresivo, ¿vale? Nada de jugar ahí en punto y tal, al menos de momento Eh, van a tardar mucho mi compás De hecho, si siente daño que lo han subido, ¿por qué sí? No hay nada, vamos a estar azotando todo esto ¿Están aquí? Están en el campo de la vuelta ¿Ah, que está aquí ya? Vale, vale, vale ¡Quieto, amigo! ¡Quieto, amigo! Vale, quieto, le he parado ¿Qué es que tú te crees? Están apuntando así por el mapa Con esta mira de mierda Vale ¿Esto? ¡One, one, 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 one ¡Qué loque, hombre! ¡Ojalá, ya vale! El tío estaba aquí, pero se ha pirado Me ha quedado entrado Ah, claro, porque nos han dejado sin refuerzos Hace una cosita, amigo ¡Uh, que ardan! Vale, vale Ahí están Ahí están, aquí No puedo tirar para aquí, sí puedo, sí puedo ¡Parkour! ¡Ay, qué pena! Le he pegado un disparo solamente, tío Le he pegado solamente un disparo Lo que pasa es que A ver, hago mucho olvido Es lo que tiene a mi amigo Pachanka Pero, amigos ¡Es lo que hay! ¡No pasa nada! Lo dicho Que le hayan puesto este bufeo a Pachanka Pues, pues, ok Vas a tirar prácticamente a cualquier persona con dos disparos ¿Vale? A ver, el blindaje más pesado tiene 125 de vida ¿Vale? Con dos disparos hace 120 Se van a quedar con dos disparos a 5 de vida En fin Es bastante extraño que hayan hecho eso Muy extraño, pero sí es la vida ¿Vale? Bueno, ahí nos llevamos la ayudita grande Dale, grande Vamos al lío ¡Ah! En fin, amigos En fin ¿Cuándo harán cambios que realmente pida la gente? O que sean cambios para ayudar a la gente A que se acostumbre O que le guste más el juego ¿Cuándo? Pero nada Lo único que hacen es intentar joder a la gente Para que deje cada vez más y más de jugar Aunque en este caso lo he dicho Eso lo digo por cambios o nerfeos que han hecho a otros operadores ¿Vale? Aquí Me han mejorado este operador porque Manolo Evidentemente es la explicación ¿Por qué lo han hecho? Porque Manolo Vale, no hay más Vale Y esto vamos a ponerlo aquí abajo Ahí deberíamos ver a todo el mundo ¿Vale? Vamos a hacer esto aquí Vale Amigos Recarguemos ¿Tenemos cuántas balas? 70 balas Con 60 de daño Madre mía Lo único bala que tenía este operador Obviamente es la cadencia Pero quitando eso Ya me he gastado Eh No me meten punto Ok No pasa nada Que en querer punto Tirando otra chanca Antiguamente era un meme Ahora Y te metes un personaje Sin más Vale Bueno Bueno Tú sí caes Yo voy a dar a ganar Claro Ya me irás Claro Que yo ya me diré esto Vale Que me quedan 9 balas Lo mato con estas 9 balas Necesito solamente 2 para matar Hostia Andrés justo Ah Estaba para ir En fin Pues ya me irás ¿A quién se le ocurre? O sea A un arma Que de por sí Tiene 70 balas 70 balas Le metes 60 de daño Pues ya me irás tú El pobre sledge Ahí en plan Bueno Pues ya me fui con padre ¿Sabes? Joder Pobrecito Tú pobrecito Claro ¿Qué va a hacer? De hecho Iba a haberlo Truliao Con fuego Pero he dicho Digo A ver Tengo 70 balas Digo Ya tengo aquí El arma y tal Perdón Tengo ya el brazo aquí De recoger Digo no pasa nada Digo Hago así una mina Lo echo para arriba Y podemos evitarla a tope Total Sabía que digo Quedan 2 Que de hecho Ni me he dado cuenta Que había 2 personas No solamente Quedan 2 Aquí tengo 1 Este pobre Sé que le he dado Al menos una bala Tiene que estar el tío Vamos De hecho estaba eso A una bala Porque si le he quitado 60 Sledge creo que tiene 115 Porque es un blindaje 2-2 Creo que sí O sea un solo 2-2 Como lo he dicho Estaba actualmente a 50-65 No No perdón No sé sumar No sé sumar tío Soy atrasado ¡Eh tú! ¡Eh tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo 110 menos 60 Son 100 Son 40 O 50 Muy bien ¡Me cargo todo! ¡Me cargo todo! Ahora te digo Contra Es que estás puto loco Este arma Podríamos estar Curiéndoles de aquí Sí Podríamos estar Curiéndoles de aquí Pero Vamos a quedarnos Por aquella posición ¿Vale? Vamos a ir hasta aquí Vale De hecho Voy a quedarme las alarmas Aquí vamos a hacer rotación Que encima Las rotaciones que abre Son de locos Son de par Madre Descarga Eso del fuego ha liado Ahí no, no son ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay? ¿Qué pasa? Eh Amigo Rotaciones fuera Esto no tiene ningún sentido Porque no van a ir desde aquí Más que nada Porque no tengo ni idea De qué está haciendo La verdad Tengo bastante Paso Ahora sí Aquí se es Mega Allí sí que podría tener a gente De hecho El único malo de los operadores Como tal Es la carencia Vale Ya Está tirado Parece Está tirado Claro Es que te digo Es que con que le de dos balas Tira cualquiera No tiene sentido ninguno Tío Encima con 70 balas ¿Sabes? Es normal que te vaya Es más que normal ¿Estás aquí? No voy a recargar Tengo 25 balas todavía Ah bueno Amigo Amigo Cargatelo Y ahí es inside Nice That's outside bathroom Cargatelo Y one speed He dicho que está Una vida One speed De hecho Le pego sin querer Y se muere Lo malo Que a ver Es una Cali Me ha pegado un zumbío Y es que el suyo Por lo que sea Quita Casi el doble Que yo O el doble De hecho Cositas Lo de la gente En este juego Es de putos locos La verdad Yo no sé Si son depravados O son deficientes mentales Pero algo Amigo Seguro que tienen Si no No estarían aquí jugando Madre mía ¿Por qué está el tonto Todo el oeste ahí? Míralo Míralo ¿Estás bien? He dicho que sí está bien Sí, no es malo Ok, ok Buen hombre ¿Cómo ha sido tu día? Literalmente No me voy a engañar Gente Una vez que ha hecho El acto de hablar Y que casi se asfixia Igual Igual digamos Que se ha jartado De más a magdalenas ¿Vale? Yo pensaba Que era un niñatillo Un niño chico Un niño Un chavalito Un niñato ¿Vale? Ahora creo que simplemente Tío, ¿qué coño? What the fuck Se está dando cuenta Se está dando cuenta El señor Señor Que va a sufrir un infarto Y va a ir al hospital Ay, Dios mío Bueno Abrido Si está abierto Vete con tuerto En fin Vamos a darle amigos Madre mía Me tiene que estar jugando Con el señor de fondo Mientras se asfixia Va a ser un poco duro Pero más duro Es El cambio lo han hecho A Tachaca Sin ningún sentido Como te la tiro Vaya, están aquí Vamos a ver si es posible Un pequeño spawn killing Si no, ahora mismo Habrá un pequeño corte Justamente en 3 2 Dispositivo Dispositivo puesto Pongo cargador Nuevo Dispositivo colocado Bien El señor No se va a asfixiar Pues nada Cierra amigos Me cago un poquito Gente Oh, hostia Se han cargado el señor Vuelve ya amigos A la ventana Está muy pocos Mamma mía Están con el objetivo En el objetivo Mía, aguanta i'm pretty sure the ball today bad part ah que le ha venido se ha metido o tu? tu no moriste vende que es difuso a ver le queda pitada de vida loco de la cabeza loco estoy yo a escuchar a este señor aquí yo creo que no lo hace obviamente yo diría ahora 100% que el tío no lo hace queriendo es decir el del bleach osea perdón el de este sabes no la verdad no voy a decirle nada más porque le he dicho al principio como en plan are you okay en plan estas bien no me ha dicho en plan si en plan no se que no se me acuerdo ya pero bueno simplemente igual es un señor mayor que tiene el micro muy pegado y se escucha asi pero es raro no que se escuche tanto verdad no 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 lo hace queriendo ni para los homos 100% lo hace sin querer la verdad 100% eh tu si tu he vuelto cabronazo el podricido de likes venga ese like que yo lo vea un enfado esa es muy bien venga adelante a proseguir con el video si y yo pensando que van a venir para aqui han entrado todos para alli como si fueran mamelucos claro es que es lo que hay amigos pues casi casi si hubiera tirado el fuego delante lo hubiera hecho pero demasiado demasiado es decir demasiadas cosas las que pensar en un momentino demasiado como va a tener otro como van a tener otro gente osea otro blitz me imagino que va a venir vamos a quedarnos para aqui vale vamos a quedarnos para aqui vale vamos a quedarnos para aqui vale es el blitz ha entrado no he intentado y no hemos hecho ahí algo no se si lo habré dado creo que no eh me cago la mequita palio tio que pena tio nada que voy a hacer contra esto es que encima de equipos cobre que es lo malo bueno cobre y con dos o cuantos mil millones de ping una pena amigos vamos al siguiente una pena eh vamos a despedirnos del chaval ese que siga respirando fuertemente que pena nada el equipo no acompaña es normal agregate amigo siguiente es una pena pero bueno no pasa nada a ver osea no puedo elegir que en mi equipo haya gente mejor o peor pero bueno no pasa nada amigos no pasa absolutamente nada vamos a jugar algo mas agresivo aqui vale vamos a quedarnos por esta posicion saltando para la ventana como si fuéramos macacu plus macacu incluso podemos hacer spam por aca ostia no veo como se como se ve esto no vamos a hacer fuera ah claro de un solo disparo me lo cargo madre mia vale ay no puedo hacerlo porque hay ay no puedo hacerlo claro en casuelas hay una proteccion de spawn kills porque son asi de guays vaya y esto casi cerrado tío por la cara pero nada mas por la cara ya puedo saltar todavía no? salgo guardas del atacante que va tío vale vale casi no se me creo que he echado por la derecha verdad terminated estaba que he echado por la derecha ah bueno son dumpsters vámonos uy mucha potencia no? ahora si esa es la potencia indicada esa es de real potencia de real salt cuida amigo que para mi puede venir aquí eres tu? con el susto malo debería irme de aquí debería irme lo haré obviamente no estoy loco 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 ya que estamos ha muerto ah ha tirado tío no? si let's go baby baby uy lo he dicho se que al final le he hecho periferar el bug y se ha morido uy creo que le he pegado los dientes a las pues puede ser eh me desmiento y confirmo nice pink eh quien eres? por este? bueno la has subido un poquito hombre no me has estado en hater no me has estado en hater la verdad 100 de ping me pensaba que tenía bueno igual la ha subido mucho mas pero de momento no parece amigos lo he dicho sorry pero era necesario este cambio espero que lo digáis en los comentarios yo desde aquí os digo que no vale me he sentido a que esto tenga 60 de daño creéis que va a coger más gente a tachanka yo creo que no tío sabes el problema de tachanka eh realmente el problema de tachanka no es tachanka el problema de tachanka es los otros 5 operadores que van a elegirse siempre es decir eh porque tachanka no se utiliza demasiado pese a que es un buen operador anti plante porque tiene otros muy buenos como son smoke vale y no se es como que tiene mucho mas fiabilidad su armamento el armamento de smoke es bastante mejor que el de el no lo se pero es opinión personal obviamente opinión mas que personal aquí el chaval utiliza Oryx y le sudo los los huevines porque le da igual y esto lo han abierto al revés madre mía desarrolladores Ubisoft en el momento bueno ya no hubiera cerrado pero en el momento que pongan a jugar o se pongan a jugar a su juego pero claro es que como decirle a unas personas que igual juegan a su juego vale pero claro si juegan entre ellos o si juegan casuales o rankers si siempre están jugando claro en rangos que son bastante malos pues que van a hacer no pueden mejorar ni van a saber que es lo que hay que hacer ahí esta hackeado a ver costado digo eh te mato eh bueno es bueno eh vamos a intentarlo si no en 3, 2, 1 y otro que tiramos para afuera yo no se ve el demoledor de partidas no? imagina porque la persona que mato persona que se va uuuy le he pegado un tirito solo eh que penita le he pegado 1 uno muy loco eh le he dicho cadencia al final es lo que estos cambian se ha comido a Trump el Capcom, creo que si creo que si amigos, vamos a la siguiente y como empezamos, acabamos amigos, desde ya que le sería un buen like vale, si podemos llegar a esos mil likes que ya sabéis que antiguamente pedía dos mil likes ya no llegamos ni siquiera a los mil, por eso los pido ay, para que vosotros lo sigáis luego, caramelos, no es necesario pedir los likes realmente si, es necesario si una persona, como en este caso, un youtuber no pide likes, no le da likes la gente ¿por qué? porque se quedan fascinados viendo el contenido acaba el vídeo, se van a otra cosa y es como ahí va, que no me olvide, que me he olvidado de darle ese like, y toda la razón del mundo pero bueno, que vamos a hacerle así es esto, vale, lo he dicho venga, su like arriba, es más que necesario darlos y decirlo, pedirlo, me han dicho vamos a ir con nuestras 70 balas si no lo pillan me haces una maldita dog heavy toma, estamos más están aquí están aquí ¿qué ha pasado? ¿qué ha ocurrido? eran balos, eh se ha ido, me cago, tío vale, vale todo bien todo bien, creo que ¿hay trampillas? si me ha pillado ¿cuántos? dos, tres para dos perfecto amigos estamos ready para esa entrada magistral nos oigo ah, amigo no, facilito me iba a tirar y pensaba que iba a estar todo el mundo aquí pero no ah, vale, estaban dentro vale no, no, tremendo mi equipo tremendo bien hecho, amigos esa incepción incepción bueno, amigos lo he dicho y parece coña, eh pero si la gente no o al menos yo, vale no sé cómo se da otro canal si no pido likes a la gente se lo olvida y de hecho desde que dejé de pedir likes literalmente el canal ha ido así el por qué literalmente si tú no das like bueno, es que explico así rápidamente cómo funciona en YouTube funciona por interacciones vale por sí, interacciones vale a mayor número de interacciones más posicionado va a ir ese vídeo si está bien posicionado o cuanto mayor posicionado esté más visitas va a ir atrayendo vale y eso funciona tal que así ¿por qué? porque mi contenido realmente no ha hecho más que mejorar en todos estos tiempos que ha ido bajando vale porque además siempre me pasa eso cada vez que veo digo, vale digo, uy este último mes ha sido menos tal por lo que sea menos visitas o lo que sea venga vamos a ver qué podemos hacer venga hago esto tal, tal, tal venga nueva va a ser y nuevas cosas es decir siempre intento mejorar intento hacer nuevas cositas nuevos tal la gente sigue dando los mismos likes como bueno exactamente lo mismo no de nada vale claro aquí salir es un poco absurdo porque en el momento que esté en cualquier lado me matan desde a ver si pongo esto y bueno un rapelero es un rapelero la imagen de cámara está en marca fuck salir arriba señal de cámara activa esto es very fuck esto vale ya estamos a salvo vale pensaba que digo si viene para aquí perfecto ahí arriba es que ahí no puedo hacer nada tío literalmente nada si lo puedo quemar pero claro suerte sabes next time bro next time creo que le he pegado arriba con el fuego puede ser un poquito pero si hay un zango a la vista oh vale zambomba donde estarán pues no lo sé porque encima en este mapa es una maldita castaña ya suerte suerte para que estén en algún lugar de horizonte escucha algo o no escucha algo pero no es nuestro vale ¿dónde está? ¿está para dónde lleva? vale saca un enemigo no hay quien para el sumica saca un enemigo a ver si lo pillo por la falda ah bueno na equipo de ensueño ah que sigue todas las pasarelas pues casi madre mía toda la que iba el pobre amigos ahora sí que sí lo he dicho un buen like siempre se agradece y bonito tiro tengo que pegaron aquí ay dios mío amigos adiós ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego hasta luego eh pero dale que te veo te veo no te preocupes no te preocupes no te preocupes